Hola, soy Olga y estoy aquí después de tanto tiempo. No voy a dar excusas de por qué no he estado publicando, que si he estado trabajando, que si me he mudado, que si me he metido en un equipo de volei. Hoy quiero hablar de audiolibros, mi gran descubrimiento de finales de 2016 y principios de 2017. Declaro mi amor eterno a los audiolibros, ¿vale? Estoy obsesionada con ellos. Llevo ya mucho tiempo escuchando a los booktubers ingleses hablar de los audiolibros. La verdad es que no he oído a ninguno de habla hispana referirse a audiolibros porque no es algo muy extendido en nuestro ámbito. Y por eso desde hace tiempo he querido probarlos. Había un libro que me interesaba, que es el de Scrappy Little Nobody, que es de la actriz Anna Kendricks, la protagonista de Pitch Perfect, o Dándola Nota, en español. Que he visto en las entrevistas, que me hace mucha gracia y que pensé que podía tener un libro divertido. Porque de hecho lo que ella escribe son anécdotas y cosas que le han pasado en Hollywood. Y cuando entré en Goodreads para mirar el libro, tenía la opción de escuchar el primer capítulo del audiolibro. Entonces lo hice y me di cuenta de que era ella misma quien lo estaba narrando. Y me dio tan buen rollo. Hay una aplicación que se llama Audible y en esa tienes tu primer libro, tu primer audiolibro, gratuito. Y eso fue lo que hice. Me descargué el libro y fue fantástico. Fue como irme a tomar un café con una amiga. Lo recomiendo muchísimo si entendéis el inglés y os gusta Anna Kendricks. Después de eso, como había tenido tal buena experiencia y hacía tiempo que quería releerme los libros de Harry Potter. Y además había oído a Christine de Poland Banana Books hablar de lo maravillosos que eran los audiolibros narrados por Jim Dale. Que decidí darles una oportunidad y no me arrepentí para nada. Durante los dos últimos meses de 2016 y el primer mes de este año, no he hecho sino escuchar Harry Potter. Todos los libros, desde la piedra filosofal hasta las reliquias de la muerte. Y ha sido una experiencia increíble. He vuelto atrás en el tiempo y vamos, no puedo estar más encantada. Después me releí City of Glass de Cassandra Clare o Ciudad de Cristal. Y después Ciudad de los Ángeles Caídos. Estos son los libros tercero y cuarto de la serie de libros de Los Instrumentos Mortales. Es que llevo tiempo queriendo releérmelos para leer Lady Midnight porque aún no lo he hecho. En fin. Y a continuación quise escuchar el libro de Carry On de Rainbow Rowell. Justo después de haberme leído Elian Oran Park. Este sí, Elian Oran Park me lo leí en físico. Y luego escuché Carry On. Ahora ya me he pedido el libro en físico porque he flipado con Carry On. Y ahora estoy medio leyendo, medio escuchando el libro de Fangirl. También de Rainbow Rowell. Los tres de Rainbow Rowell. ¿Podemos confirmar que Rainbow Rowell es mi reina? Quiero hablaros un poco de los pros y los contras de los audiolibros. Para mí el mayor pro que tiene es que puedes escucharlo en cualquier momento. Es decir, estuve en Navidades, una época muy mala de gripe y quería leer y no tenía la fuerza de coger un libro y leerlo. Y entonces lo que hice fue escuchar Harry Potter enrollada en la cama, en la oscuridad. Me pasé a lo mejor dos días en mi cama, en mi cuarto a oscuras porque no podía soportar nada más. Porque estaba mala escuchando Harry Potter y la Orden del Fénix. Me acuerdo que era el que estaba escuchando en ese momento. Y fue una experiencia increíble. Eso es lo bueno, que estás cansada, es de noche, no quieres seguir leyendo en físico. Puedes escucharlo en cualquier momento. Mientras friegas los platos. Mientras sacas al perro a pasear, que eso fue lo que he hecho yo. Mientras, no sé, mientras haces un montón de cosas. Sé que muchas y muchas pensarán, quizás te distraigas. Por eso yo lo que recomiendo es empezar con relecturas, quizás. Por supuesto, otra cosa que no he dicho es que como no es muy popular en el mundo de habla hispana, pues casi todos los audiolibros los vas a encontrar en inglés. Entonces, tienes que entender el inglés. De todas formas, os animo a buscar audiolibros en castellano si no queréis atreveros con el inglés. Pero claro, los libros de juvenil, no creo que muchos de ellos estén en versión audiolibro español. Otra ventaja es que te permite devorar el libro mucho más rápido. Si a lo mejor te quedas un poco atascado en un libro, si coges el audiolibro, vas muchísimo más rápido. Y eso me encanta. La gran desventaja que tienen los audiolibros es que son más caros. Y bueno, que también a veces necesitas ver el formato del libro para entender exactamente lo que está pasando. Por lo menos al principio. Yo con Fangirl, por ejemplo, empecé leyéndolo en físico y luego ya seguí con el audiolibro. Porque hay partes que son un fanfiction o una historia dentro de la propia historia. Y a veces te puedes perder un poco también con los pensamientos y demás. A veces puedes confundirte un poco y entonces tener el libro en físico, por si tienes alguna duda y poder mirarlo, va muy bien. Puede que antes hayamos dicho que el hecho de que no encontremos muchos libros juveniles en audiolibro en castellano fuera una desventaja. Pero si queréis mejorar vuestro inglés, quizás es una ventaja. Porque si habéis leído un libro ya en castellano, sabéis de qué va la historia. Podéis luego escucharla en inglés y mejoraréis vuestro listening y vuestro vocabulario. Yo, por ejemplo, que además soy traductora de inglés y que leo mucho en inglés, hay palabras que solo se encuentran en los libros. Entonces no había escuchado a nadie pronunciarlas nunca. Y yo en mi cabeza las pronunciaba de una manera y hasta que no he empezado a escuchar los audiolibros, pues ciertas palabras no he sabido cómo se pronunciaban en realidad. Y eso me ha parecido, por ejemplo, muy útil. También, por ejemplo, los típicos nombres ingleses, que tú los lees y te inventas cómo pronunciarlos. En los audiolibros pues ya tienes directamente el nombre y eso va muy bien. Los audiolibros tienen una magia muy especial. Es como a medio camino entre libro y película. Porque tú mientras estás escuchándolo, las imágenes cobran vida en tu cabeza. Y tienen ese ritmo acelerado. Y de pronto yo he suspirado, he gritado, he dicho una palabrota en voz alta por un momento súper tenso al escuchar el audiolibro. De verdad, leer audiolibros debería extenderse también en el ámbito hispano porque es fantástico. Creo que no me dejo nada en el tintero. Adiós.